Ando por la timeline Ando por la timeline Ando por la timeline del IG Mientras sito un bajo viendo la TV Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Ando por la timeline del IG Mientras sito un bajo viendo la TV Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Estoy solo aquí comiendo el techo Te echo en falta pero te veo luego Luego te recojo así me muevo Muevo cielo y tierra así es pa' ver No me va a explotar la cabeza Llevo todo el día metido en mi fortaleza Las paredes aprietan, el techo me pesa 24-7 por las redes dando vueltas Ando por la timeline del IG Mientras sito un bajo viendo la TV Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Ando por la timeline del IG Mientras estoy tumbado viendo la TV Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Me siento encerrado dentro de un jardín Van a armoni, cómprame un piso en Madrid Baile de móvil, von Rhin Lo reviento contra el suelo, paso de esa shit Yo quiero vivir, yo quiero dormir I need to absorbent, basta al menos decidir Las paredes estrechan, el cora me va a mil Despertarme a tu vera y ser feliz En el cora una nevera pero yo soy puro fuego Aunque sienta claustrofobia cuando estoy dentro de ti Me la suda, no quiero salir Solo quiero hibernar Quiero, quiero, quiero y no lo puedo conseguir Ando por la timeline del IG Mientras sito un bajo viendo la TV Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Luego te recorras y me muero, si me muero Muevo cielo y tierra si es pa' ver No me va a explotar la cabeza Llevo todo el día metido en mi fortaleza Las paredes aprietan, el techo me pesa 24-7 por las redes dando vueltas Ando por la timeline Dando vueltas Hoy no tengo planes, lo voy a poner en un tweet Pa' que me abran el game y me saquen de aquí Banda vueltas Banda vueltas Banda vueltas Banda vueltas Dardan Banda vueltas